Hola que tal mis amigos vamos a hacer un experimento con un transformador, una pila de 2 voltios y un pulsador el transformador lo estamos conectando como elevador, o sea la pila la vamos a meter a la tensión primaria y en el secundario en este momento lo que vamos a hacer es medir con este multímetro analógico el voltaje que nos da entonces esto es un pulsador normalmente abierto, podemos ver que la aguja está en cero cuando yo presiono el pulsador ahí vemos que hubo un movimiento en la aguja y en el momento que yo suelto es cuando se genera un voltaje o una descarga a través de la tensión del secundario ahora bien si yo pongo de carga mi cuerpo, mi mano, cuando yo presiono ahí vemos que hay un pulso y cuando yo suelto se debería sentir una descarga a través de mi cuerpo sin embargo voy a soltar, ahí vemos el pulso ahora en esta otra prueba lo voy a hacer de nuevo tocando pulso no siento, no experimento ningún tipo de jalonazo pero en el momento que yo suelte ¡ay! ahí es donde se siente se siente el golpe eléctrico debido a que se genera una inducción en el momento que se desconecte porque estamos trabajando con una batería, con una pila el transformador no es para corriente continua, corriente directa como lo está entregando esta batería sin embargo como lo estamos trabajando como un elevador se está elevando el voltaje solamente un instante en el momento que se desconecta y lo hacemos con un tester, la medición la hacemos con un tester analógico porque con un tester digital como es tan rápido el pulso ni siquiera lo llega a marcar entonces aquí si estamos viendo el movimiento de la aguja veámoslo otra vez pulso genera como un pulso inverso y en el momento que suelto es cuando se genera la descarga a través de las terminales el voltaje que se genera la salida y a su vez hay una descarga de corriente que esa es, en el momento que nosotros estamos tocando con la mano ese pequeño cosquilleo que se siente y la naturaleza del cuerpo humano que es inmediatamente soldar ahora bien, les pregunto a ustedes para que me lo dejen en comentarios como se llama ese efecto que en el momento que yo suelto el pulsador se genera ese pulso a la salida en el secundario del transformador en corriente continua saludos